nuevamente a mi canal les saluda Lure, el día de hoy quiero compartir con ustedes el nuevo circular para la farmacia de CVS, este es un circular adelantado, las ofertas van a comenzar hasta el día 24 de mayo y se van a terminar el día 30 de mayo, antes de comenzar a mostrarles aquí estas ofertas, le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte estas fotografías, ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos, aquí en lo que es la página principal tenemos algunos especiales en cosméticos, tenemos aquí los cosméticos de L'Oreal, esta oferta dice que si gastamos la cantidad de 15 dólares vamos a estar recibiendo un extra box de 5 dólares y la oferta tiene límite de 3 veces por tarjeta, también tenemos aquí lo que son los cosméticos de Maybelline, esta oferta dice que si compramos 2 vamos a estar recibiendo un extra box de 5 dólares y la oferta tiene límite de 3 veces por tarjeta, encontramos también aquí especial en los cosméticos de Revlon, esta oferta dice que si gastamos la cantidad de 12 dólares vamos a estar recibiendo un extra box de 4 dólares y la oferta tiene límite de 6 veces por tarjeta, también tenemos aquí especial en lo que son los cosméticos de Coverger, esta oferta dice que si compramos 2 vamos a estar recibiendo un extra box de 6 dólares y la oferta tiene límite de 1 vez por tarjeta, esta oferta está bien buena, en CVS hay unos paquetitos de delineadores dobles que cuestan 5.99, se puede hacer la oferta con esos paquetitos y tenemos cupones de 3 de descuento en la compra de 1, entonces aquí esa oferta nos puede quedar completamente gratis también aquí tenemos nuevamente este anuncio que dice que si escaneas tu tarjetita en la máquina roja de CVS vas a estar recibiendo un cupón instantáneo, el cupón lo que dice es que si gastas la cantidad de 30 dólares o más en cosméticos, vas a estar recibiendo la bolsita con 8 piezas completamente gratis encontramos vitaminas, a compra una y una te queda gratis tenemos aquí también productos de Total Home, gasta 15 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 5 dólares también tenemos aquí especial en los productos del P&G, está el detergente de Don't, también tenemos el papel toalla que es de Bounty y encontramos también aquí el detergente de Tide Pots, esos productos dice que si gastas la cantidad de 15 dólares vas a estar recibiendo un extra box de 3 dólares encontramos aquí los paquetes de 12 latas de sodas, compra 2 y el tercero te queda completamente gratis tenemos también aquí lo que son los Kleenex a dos paquetes por 3 dólares y encontramos aquí algunas cositas que son de verano, esta oferta dice que si gastas la cantidad de 30 dólares vas a estar recibiendo un extra box de 10 y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí encontramos hielera, sillas, está también el carbón, los productos de off, encuentran también sandalias hay varias cositas que aquí pueden incluir tenemos aquí también comida para mascotas, gasta la cantidad de 10 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 3 también tenemos aquí las sodas de 2 litros a 2 por 2 dólares o a 1 dólar cada una las cajas de cereal de Kellogg's van a estar a 1.99 tenemos también aquí galletas, compra una y una te queda gratis encontramos aquí lo que son los chocolates de KitKat, están los Reese's también van a estar a 2 por 2 dólares, compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 1 dólar después del extra box nos quedan los 2 por 1 dólar o a 50 centavos cada uno tenemos oferta en lo que son los cosméticos de Almay esta oferta dice que si gastamos la cantidad de 12 dólares vamos a estar recibiendo un extra box de 4 y la oferta tiene límite de 6 veces por tarjeta también tenemos aquí lo que son los cosméticos de Physician Formula esa oferta dice que si gastamos 10 dólares vamos a recibir un extra box de 5 y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta también tenemos aquí lo que son los cosméticos de Neutrogena esa oferta dice que si compras 2 vas a estar recibiendo un extra box de 6 y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta los cosméticos que son de Sally Hansen eso dice que si compras 2 vas a estar recibiendo un extra box de 5 dólares y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta también tenemos aquí estos otros esmaltes gasta 12 y vas a estar recibiendo un extra box de 4 dólares encontramos algunos dulces que van a estar a compra 1 y el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 5 dólares también tenemos aquí los productos de L'Oreal del cuidado facial gasta la cantidad de 30 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 10 tenemos estos productos que dice son los dry shampoo esos van a estar a compra 1 el segundo te queda a mitad de precio compra 4 y vas a estar recibiendo un extra box de 5 dólares también tenemos aquí especial en los shampoo de 3M esos van a estar a 2 por 10 dólares compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 dólares tenemos aquí lo que son los tintes de Got2B esos van a estar a 2 por 20 dólares compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 7 dólares y también tenemos aquí este especial en la orilla esta oferta lo que dice es que si compramos 3 productos vamos a estar recibiendo un extra box de 5 dólares encontramos aquí lo que son los Head & Shoulders esos van a estar a 2 por 12 dólares también tenemos los Pantene a 3 por 15 dólares y encontramos también aquí lo que son los Herbal Essence esos van a estar a compra 1 y el segundo te queda con el 40% de descuento también tenemos aquí estos productos que son de Garnier que son los tintes compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 4 encontramos aquí los protectores solares de Cuperton esos van a estar a compra 1 y el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 5 dólares los productos de Dove que son los Body Wash esos van a estar a compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 4 dólares también tenemos aquí desodorantes de Gillette, All Spice y también están los Secret van a estar a compra 1, el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 3 aquí están esta otra variedad de desodorantes que son los Lady, Speedy Stick y los Speedy Stick de Hombre esos van a estar a compra 1, el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 dólares también están aquí estos otros protectores solares está el de Hawaiian y el de Banana Booth esos van a estar a compra 1, el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 dólares los desodorantes de Mitchum van a estar a compra 1, el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 dólares y aquí ya encontramos productos dentales están estas pastas dentales de Colgate compra 1 y vas a estar recibiendo un extra box de 2.50 aquí nos dice que tiene límite de una vez por tarjeta esta oferta hay que checar ya el día que comiencen las ofertas porque por lo regular esta oferta de pasta siempre tiene límite de 2 veces también están los enjuagues bucales de Colgate esos van a estar a 3.99, compra 1 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 encontramos aquí lo que son los rastrillos chic desechables van a estar a compra 1, el segundo te queda a mitad de precio y si compras 3 vas a estar recibiendo un extra box de 5 dólares aparte de eso nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de 5 de descuento en la compra de 2 entonces también aquí tenemos esta otra oferta muy buena hay que ver que cupón de la máquina roja tenemos adicional para que nos quede esta oferta mucho mejor también encontramos aquí lo que son las toallitas de Huggies van a estar a compra 1, la segunda te queda a mitad de precio gasta la cantidad de 30 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 10 encontramos aquí la fórmula esas van a estar a gasta 40 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 10 también tenemos aquí selectos productos de la marca de CVS también están los productos de Johnson van a estar a compra 1, el segundo te queda a mitad de precio gasta la cantidad de 25 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 7 dólares tenemos aquí ya medicamentos, algunos para las alergias tenemos aquí más vitaminas, algunas van a estar a compra 1 y la segunda te queda a mitad de precio y tenemos aquí este especial que es lo que está adentro del recuadro color amarillo gasta la cantidad de 30 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 10 aquí encontramos más cosas para el verano tenemos también lo que es el papel toalla de Scott a 5.49 encontramos aquí lo que es el detergente de Tide y el Gain estos son los frascos grandes van a estar a 11.94 también aquí están incluidos lo que son los pañales de Huggies van a estar a 2 por 20 dólares y nos dice que en aplicación vamos a tener cupones de 1.50 entonces aquí tenemos otros productos más adicionales para esta oferta de gasta 30 recibes el extra box de 10 tenemos aquí lo que es el cereal de chirrios esos van a estar a 1.99 también está este otro que es de canela traten de sacar su aplicación de Fetch Rewards porque tenemos un reembolso de 1.000 puntos que equivalen a 1 dólar que es para este de canela entonces después de ese reembolso les quedaría por 99 centavos que es muy buen precio aquí tenemos estos otros productos que son los Head & Shoulders aquí nos dice compra uno, el segundo te queda con el 40% de descuento compra tres y vas a recibir un extra box de 5 dólares nuevamente nos menciona aquí este otro especial que es para chocolates a 2.99 compra uno, recibes un extra box de 1 dólar quedando por 1.99 estos paquetitos son los que están un poquito más grandes y aquí llegamos al final del circular vamos a tener algunas ofertas buenas es un circular que no está muy grande pero tiene algunas ofertas que van a salir muy bien lo que son los cosméticos de Coverger, los rastrillos de Chic esas ofertas son muy buenas entonces esperemos pues a ver que cupones nos sale de la máquina roja muchísimas gracias por ver este video si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse hasta luego